aquí tenemos un malvón comúnmente conocido y coloquialmente llamándosele así el malvón eso porque lo vi en otros vídeos de otros youtubers que le dicen así a malva y pues esta malva siempre nos ha dado bonitas flores y aquí la tenemos esta plantita flor tiene un color característico aquí nos va a dar muchas florecitas aquí lo enfocamos nos va a dar muchas florecitas y ya nos dio también vamos a ver si luego en nuestro laboratorio investigamos cómo poderla reproducir también esta florecita es muy común en en los viveros lo encontramos y pues es muy 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 pedido para todos los clientes ya he visto que se llevan mucho esta plantita por esta bonita flor que aquí la estamos viendo aquí ya nos dio varias flores y esto vamos a ver cómo la podemos reproducir aquí estaba está empezando a está empezando a dar más florecitas ahí están ya muchas colgadas haciendo fila para florear está muy crecida antes no estaba tan alta casi estaba de este tamaño y ya está creciendo hasta acá y acá tenemos otro balbón que es creo que es de otra no es esta misma nomás que lo estaba cubriendo esta muchacha de ojos de hojas grandes y esta misma planta por lo tanto que ha crecido yo creo que ya le está pesando y se está yendo para acá aquella le puse un lacito para amarrarlo pero creo que después lo vamos a a sujetar para que no se vaya a romper esta plantita con el peso lo vaya a romper bueno pues ya conocieron el otro de las plantitas aquí que en este caso es el malbón que tengan un excelente día